Si tu padre no me quiere conocer Y a tu madre yo la pude convencer Que más queremos, después lo vemos Si lo queremos, dale mujer Que te conozco, vos también me conoces No somos guachos, ya estamos grandes mujeres Entonces vemos a dónde iremos Conocir el consentimiento de él Hola, 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 hola Mi gusto, yo soy Nathanael Yeah, yeah, hola, 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 hola Mi gusto, yo soy Nathanael ¿Y usted? Padre tiene los papeles de legalidad Solo que está vencido porque es el mayor detalle Yo hago los deberes de responsabilidad Cuando está conmigo no hay rivalidad Ya no somos amigos, solo tiene que aceptar Por acá paso cupido con un calibre de pal Ram, pam, 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 pam Estamos tenidos, rojos, pasión, qué barbaridad Soy mi Barbie, nena y yo tu Ken Con un caprio se muerto Fernet Mi homebag, sé que no querés Soy tu papi con bomba enrede Ver tus labios, yo me enamoré El perfume pegado en la piel ¿Qué me queda cuando me tenés? Enredado en el mejor hotel que no se entere él Hola, 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 hola Mi gusto, yo soy Nathanael Yeah, yeah Hola, 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 hola Mi gusto, yo soy Nathanael ¿Y usted? Parece un objetivo Y eso que no estamos prohibidos Deambulamos a escondidas como locos bandidos Ni los amigos nos quieren unidos Envidian porque no puede conseguirlo Así que mami, acércate Que nuestros cuerpos impacten Estamos para el combate Pony Clyde no es un disparate Tengo, me siento distinto Y aunque sea malo, se ve muy bien Aunque sea solo conflicto Para mi bebé, luna de miel Yo por vos sigo mis instintos Y acepto lo que aceptes Si es por vos de guerra me visto Y respondo más de lo que ten, de lo que ten Hola, 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 hola Mi gusto, yo soy Nathanael Yeah, yeah Hola, 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 hola Mi gusto, yo soy Nathanael ¿Y usted? Oh, jajaja Y hasta el día de la fecha seguimos Haciendo música Dentro de ríos de luna Oh Yeah Hulicán en el I I El monito en Tiroco Oh O Yeah Gracias.